Es noticia, ahora usted despierta y la información es que ya estamos en esto de emergencia en San Juan del Urigancho, en San Martín de Porres y también en varios distritos de Suyana en Primora. Bueno, lo cierto es que ya está en un decreto, pues aquí lo tenemos en manos, esta norma actualizada del diario oficial El Peruano en edición extraordinaria ya está publicado, quiere decir que ya es una realidad esta situación de estado de emergencia por 60 días en dos distritos de Lima y en una provincia al norte del país como medidas iniciales. Vamos a monitorear con ustedes a lo largo de la mañana cómo han empezado los operativos, por ejemplo, en San Juan del Urigancho y también les vamos a ir explicando de qué se trata este estado de emergencia, qué contempla y cuáles son las restricciones. Leslie, por favor, adelante. Buenos días nuevamente. Buenos días, compañeras. Así es, gran despliegue policial entonces en esta primera jornada de estado de emergencia en San Juan del Urigancho. Nosotros nos encontramos en el paradero 9 de Huáscar, bastante concurrido, una vía principal y también bastante álgido en términos de criminalidad y delincuencia. Como pueden ver, los agentes ya están ingresando a un autobús que ha sido detenido, intervenido, digamos, para poder hacer todo este proceso de control de identidad, no solamente a los conductores, al chofer, al que cobra, sino también a los propios pasajeros. Lo que están haciendo los agentes policiales es explicar, sí, que esto se trata de un operativo en medio del estado de emergencia. Les piden su documento de identidad, como pueden observar, y los buscan en sus registros. Si tienen RQ o antecedentes, pues evidentemente serán detenidos, sí, así se requiere, pero si no, pues continuará el camino. Vamos a escuchar parte de esta intervención, compañeras. Muchas gracias por colaborar con nosotros, somos los efectivos de la escoba de emergencia. Gracias. 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 Gracias, compañeras. Entonces, ¿cómo escuchamos? No hay una información primero, ¿no? Se les brinda detalles, una explicación de lo que están desarrollando, porque es la primera jornada. Muchas personas de repente no están tan informadas en este punto, en este momento de la mañana, ¿no? Y para evitar, además, que se sientan, pues, descontentos, se les explica el motivo de esta intervención en el marco del estado de emergencia y se realiza este control de identidad. Hay que señalar que también este control de identidad se está realizando no solamente en autobuses, también en algunos vehículos particulares y también en personas que van de a pie, ¿no? En este punto, como les decíamos, es el paradero 9 de Huáscar, bastante concurrido, hemos visto bastantes intervenciones en autobuses, en algunos colectivos, incluso hasta el momento no ha habido ninguna detención. Todo se ha desarrollado con normalidad, a diferencia de lo que ocurría un poquito más temprano en las calles, ¿no? En donde veíamos a grupos de personas jóvenes que estaban, pues, libando en la vía pública, ¿no? Y que veíamos a vecinos, bueno, sorprendidos, pero aliviados de esta intervención. Sí hemos visto que los autobuses, de pronto, esta medida no les está gustando tanto. Esto es porque, claro, hace que el autobús se detenga unos minutos, pero hay que señalar que son breves minutos. O sea, suben varios agentes policiales a hacer la intervención, así que no dura más de dos minutos, un par de minutos, sí, se continúa el rumbo. Compañeras. Sí, hay que resaltar, por supuesto, lo que nos comentabas. No hay presencia militar a esta hora del día, se lo comentamos también al público, saldrán de sus hogares. Y si bien hay operativos de la Policía Nacional con personal de Serenazgo, no hay presencia militar. Pero cuéntanos, por favor, ¿a qué hora empezaron esos operativos y qué hallazgos tuvieron? Por favor, Leslie. Sí, durante toda esa madrugada inició ya el trabajo, ¿no? Tras la declaración del estado de emergencia, se intensificó en horas de la mañana justamente con la salida también de las personas de sus hogares que se trasladan para ir a trabajar. Y en ese marco se ha ido interviniendo, como ven, a vehículos y también a personas que caminaban, se encontraban reunidas en algún punto de la vía pública, incluso a motociclistas, ¿no? Que también tenían que entregar su DNI para que sean identificados y se cerciore, finalmente, los efectivos, la autoridad, de que no se trata de ningún integrante, de ninguna organización criminal ni delictiva. También es importante que este registro permite identificar también si es que se trata de algún vehículo robado, el vehículo que se está interviniendo. Entonces, en este marco es que se viene desarrollando con bastante éxito este operativo, gran operativo, con un gran despliegue policial. En el sector en el que estamos son más de 100, pero en todo San Juan de Lurigancho sabemos que son más de 500 agentes, compañeras. Gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, Leslie, vamos a dar estas precisiones para aquellas personas que recién se están despertando, se despiertan, se levantan y pues se van informando. Ya es una realidad este estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, en San Martín de Porres y también en varios distritos de la provincia de Suyana. Lo que estamos viendo en imágenes son ya los primeros operativos y acciones de control que va adoptando la Policía Nacional según lo que manda esta norma. Es un decreto supremo que vale detallarles. Fue publicado anoche en una edición extraordinaria del diario oficial del peruano. ¿Por qué? Porque querían que entre en vigencia anoche mismo. Y ya entonces, por eso es que estamos viendo este tipo de controles. En el decreto, se puede ver en el artículo 1, ellos mencionan que este estado de emergencia será por 60 días calendario, ¿no? Tanto en San Martín de Porres, en San Juan de Lurigancho y en los distritos de Bellavista, Marcabelica, perdón, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa. Esto en Suyana. Precisamos dentro de este artículo 1, Alicia, que también expresan que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno. Esto es constitucional, por supuesto. Y aquí agregan con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para lo cual la institución policial determina las zonas donde se requiere dicho apoyo. Y esto es importante para dar explicación o razón de por qué ahora mismo no vemos personal militar. Se determinará según la necesidad de parte de la Policía Nacional cuando requiera su apoyo. Pero hay otro artículo también que es muy importante pasar lectura, son las 6 de la mañana con 15 minutos, referido a las concentraciones y a las reuniones, porque esas se están suspendiendo desde las 00 horas hasta las 4 horas. También los eventos sociales, espectáculos durante el término y en las circunscripciones señaladas en el artículo 1 de este decreto supremo. Es decir, San Juan del Urigancho, San Martín de Porres y los distritos mencionados de Suyana en Piura. Así que esa es la información. Bueno, esto es importante porque a través del WhatsApp me decían significa un toque de queda. Yo no lo tomaría como un toque de queda porque en realidad lo que se está suspendiendo son reuniones y concentraciones. Pero sí puede usted desplazarse en horas de la madrugada, más no puede estar en un evento social, en un evento público, ¿no es cierto? En un evento o en un espectáculo. Eso sí está totalmente prohibido desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. También está la suspensión, por ejemplo, de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito y libertad de reunión, que es justamente lo que se está haciendo ahora. Este control de identidad que pide la policía es el marco de estas medidas. Otro detalle importante está en el 5.1, que la Policía Nacional está facultada de hacer operativos conjuntos con migraciones y su CAMEC. Y ahí nos detenemos porque lo que explicaba el ministro del Interior es que se van a hacer algunos planes para poder detectar todo tipo de armamento ilegal que puedan estar utilizando las personas al momento de hacer este tipo de intervenciones. De hecho, podemos también precisar que el Ministerio del Interior y la policía con los gobiernos regionales, locales y las entidades públicas y privadas también pertinentes van a realizar un trabajo en conjunto. Vamos mencionando, por supuesto, también el siguiente punto que es muy interesante respecto de las unidades de flagrancia que, como ustedes saben, se han ido implementando. El Ministerio del Interior coordina con la Policía Nacional el Poder Judicial y el Ministerio Público, así como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para, escuche bien, la instalación y o fortalecimiento de las unidades de flagrancia para tal fin los gobiernos regionales, locales y otras instituciones públicas o privadas puedan prestar apoyo para su implementación. Hay que recordar que la primera unidad de flagrancia se inauguró hace unos meses en La Libertad, en Trujillo, y eso implicó un gran esfuerzo. Nos preguntamos si en menos de 60 días se podrá implementar unidades de flagrancia donde todavía falta, con la consideración que eso requiere personal, logística, material y más. ¿Para qué sirven esas unidades de flagrancia? Para una detención y un procedimiento o un proceso mucho más célebre que permita sentenciar a aquella persona encontrada en, como se diría, con las manos en la masa o en flagrancia cometiendo un delito. Bueno, cerramos en realidad este resumen de lo que dice este decreto supremo, solamente mencionándoles que también hay medidas para fortalecer la seguridad en los penales. Trabajo coordinado, se autoriza, dice la Policía Nacional, para que junto con el INPE y OCIPTEL puedan hacer trabajos específicos y restablecer el orden y la seguridad penitenciaria. Bien, 6 de la mañana con 18 minutos, esto es lo que dice el decreto supremo, pero vamos a seguir monitoreando no solo San Juan del Urigancho, también San Martín de Porres. Y nos vamos también a seguir monitoreando las acciones de la policía en San Juan del Urigancho. Así es, Alicia, vámonos con Leslie Rosas. ¿En qué punto están ahora, Leslie? Compañeras, más de 500 agentes, entonces, policiales en distintos puntos de San Juan del Urigancho, como les mencionábamos, están en los más álgidos, por ejemplo, Bayobar, Caja de Agua, por el túnel Santa Rosa, por Hacienda. Y nosotros nos encontramos en el paradero 9 de Huáscar, en donde estos agentes de la División de Emergencia están realizando este operativo, sobre todo a vehículos, sea particulares, autobuses, colectivos, los están parando para hacer justamente este control de identidad, para determinar y identificar a posibles integrantes de organizaciones criminales o de estas organizaciones que han estado extorsionando en las últimas semanas de manera intensa a distintos comerciantes justamente en el distrito de San Juan del Urigancho. Como vemos, este es el accionar, ¿no? Observan la llegada de alguno de los vehículos, les piden por favor que paren, ¿no? Estos estacionan hacia un lado y van a hacer, pues, el ingreso, van a subir a hacer este pedido de control de identidad a los pasajeros y al chofer también. Perfecto, muchas gracias, Leslie, por esta información. Vamos a regresar contigo con Leonardo Cabrera en breve, pero ahora mismo tenemos otros temas también muy importantes que abordar. 6 de la mañana con 26 minutos.